Música ¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero que conversemos con un diputado que decían que iba a ser candidato a senador Ahora sabremos si será o continuará de diputado Saludamos hoy día al diputado don Osvaldo Urrutia ¿Cómo le da diputado? Hola Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes ¿Candidato a senador o no? No, no voy a ser candidato a senador Le dije a la presidenta del partido Si bien es cierto, recojo ese nombramiento, esa posibilidad Con un honor al trabajo realizado en estos últimos cuatro años Pero le manifesté que mi deseo era seguir vinculado A las comunas costeras A Viña del Mar, a Valparaíso, San Antonio Que son las comunas que yo represento Y todo lo que tiene que ver y vinculado a la costa, al mar Al desarrollo de la infraestructura portuaria, en fin A San Antonio todavía no lo representa No se tiene, está la Pepa la representa Ahora va a ser ¿Qué quiere representar? Sí, lo que pasa es que mira Sí, tienes toda la razón El distrito que ahora voy a tener que representar va a llegar hasta San Antonio Desde Casablanca, San Antonio Pasando por los territorios insulares Y por Valparaíso, Viña, Concon Pero Valparaíso, Viña, que es la conurbación donde yo he desarrollado mi vida Porque al igual que tú, muchas veces uno vive en Viña La mayor parte de los ciudadanos que trabajan en Valparaíso Estudian en Valparaíso La suerte que va a tener Que lo que hace como The Walking Dead Va a representar también a Puchuncaí No, no No, estás equivocado Ah, no, no Porque puede decir usted que Puchuncaí lo decimos el general Usted era alcalde de Puchuncaí, ¿se acuerda? Mira, me encantaría porque todavía tengo muchos lazos de amistad Con vecinos de Puchuncaí Me han llamado muchas veces ¿En qué año fue alcalde usted? En 86 Entre el 82 y el 89 Claro No, pero Puchuncaí pertenece al distrito Cordillera Ahora, los distritos ¿Quintero tampoco? Tampoco Quintero, Puchuncaí O sea, desde Concon Quintero, San Antonio Claro O sea, entre Casablanca y San Antonio Concon, Casablanca y ahora Casablanca también corresponde al distrito Desde la desembocadura del río Concagua Por el norte Ya hasta Santo Domingo Ya Pasado el río Maipo Y Casablanca Más los territorios insulares Es el nuevo distrito de diputados Casablanca, correcto Lo que era Lo mismo que era la circunscripción senatorial Que se diría en Costa y Cordillera Ahora pasó a ser distrito de diputados Ok Donde en vez de elegir dos senadores Se van a elegir ocho parlamentarios Ocho diputados Y la otra circunscripción se llama ¿Qué plata para tantos diputados? Van a subir de 120 a 150 No será como mucho En el tiempo que estamos viviendo El gobierno dijo que no tenía problemas de plata Que lo iba a financiar con los mismos recursos Ya vemos que no es así Que van a haber problemas Y se lo advertimos Pero ellos empecinadamente Mantuvieron su posición de querer modificar el mapa electoral Porque en el fondo eso fue la reforma al sistema binominal No solo cambiarlo por el proporcional Sino también hacer un mapa electoral distinto Y en algunas regiones no se mantiene realmente la proporcionalidad Dicen que le pusieron a la ley Roberto Vasco ¿Se acuerda? El sastre Roberto Vasco Porque parece que fue un traje de medida para muchos Así es Así es Y mucha gente que se va a incorporar Que hoy día se están quedando sin distrito Y que quieren ser candidatos Personas que han ocupado distintos cargos parlamentarios en este tiempo Y cargos de ministro Y que quieren tener la opción de poder postular Se dan cosas también excepcionales En este nuevo sistema Además tenemos en la circulación cordillera Que los tres candidatos de la derecha no van a la reelección Al menos en el mismo cargo Arturo Esquella se va para la casa Porque quiere cambiar de giro Andrea Molina va de candidato a senador Y Rivas Que fue desaforado Quiere ser candidato a senador Fue desaforado como diputado Entonces hoy día los tres cupos de diputados de la derecha Que se eligen en esa circunscripción Están vacantes Entonces ahí hay mucho apetito Y está apareciendo mucha gente de Santiago Que quiere ocupar esos cargos Porque hay posibilidades ciertas Para sacar al menos tres diputados de la derecha Mira Vamos a cosas Así que ahí usted tiene la oportunidad Si usted fue candidato a esa zona No, no, no Dice que hasta con los votos que saqué Estoy dedicado a esto Estoy muy contento en esto Ya pasó la vieja Esto es lo que me gusta Esto es lo que voy a hacer Y aquí voy a continuar Y no, no, no Y cóbreme la palabra Porque es verdad Aquí voy Este es mi mundo Las comunicaciones Sí, por las comunicaciones Un canal de televisión Las comunicaciones Queremos ser un canal De aire Estamos pidiendo Que ser una concesión De un canal de aire Nosotros creemos Que somos el canal local De la quinta región Llegamos a 200.000 hogares Me encanta Encontrarme con gente Desde San Antonio Hasta Los Andes En cualquier lado Que te felicita Por las cosas que hacemos Entonces yo muy feliz Con esto Vamos a tema Para terminar No voy a ser candidato Senador Porque la gente Se confunde Y piensa que no voy a ser Candidato a nada ¿Por qué? Porque va a ser De diputado En el espacio Que era para ser Senador antes Sí, voy a ser Candidato a diputado Por este tremendo distrito Que era la antigua Circunscripción Y voy a la reelección Así que las personas Pueden Los aquellos que me apoyan Les voy a pedir Que me siguen apoyando Pero eso, claro Aunque ahora Con las personas Que le apoyaban antes Yo creo que alcanzaba Poca gente A ir a votar Y está muy Muy abierto Muy abierto Sí Pero en una elección Presidencial Vota más gente Ojalá Mire, usted se acuerda Que hay una canción In Yorno Tornero Claro, pero Ojalá Yo veo Una desafección Muy grande De la gente Común en la calle En relación A lo que está pasando Tienen ustedes Un camino muy grande Que hacer En los próximos Cinco o seis meses Para lograr Reencantar A la gente Con el voto Sí, mira Al menos estadísticamente Si uno analiza Siempre En una elección Presidencial Vota más Que en una elección Municipal Vota más gente Hay una preelección Presidencial Una cuestión Bastante rara Porque va a haber El 2 de julio Que no falta nada Va a haber una primaria En la cual va a estar Piñera Katz El junior Y Osandón Del campo No es del campo Es Osandón El otro bello No es del campo No Pero él sí es del campo Y por el otro lado El hijo de Manfredo Mayor Y la reina En las comunicaciones Pero Esa va a ser Una sola papeleta Un solo Un solo día No son votos No son votos distintos Bueno Dos papeles Simultáneamente En el mismo lugar O sea Los mismos lugares De votación Sí, claro En el mismo Van a converger Pero hay un gran espacio De gente Que no va a converger De la nueva mayoría Entonces Medio desafío ¿Qué pasa si sacas más votos Uno que los votos Quería sacar la derecha Sumándola en lista? Bueno Yo espero que La gente de nuestro sector Que tanto ha criticado A este gobierno Y se queja Por los problemas que hay Es el momento Las cosas se ganan En la azuna Y es el momento De darle apoyo A nuestra gente Que ha tenido la valentía El coraje De representar nuestras ideas Y defenderlas No solo a nivel presidencial Sino también en el parlamento La elección presidencial Elige Y determina Las elecciones parlamentarias Así que yo invito A que todo el mundo vote Por eso es la democracia Y es muy malo Lo que está ocurriendo en Chile Lo que vimos En el resultado De las elecciones municipales Cuando hay comunas Que tenemos Muy bajos porcentajes De participación Usted acuerda Usted cuando era alcalde Manfredo Mayor Era el gurú De las comunicaciones De Pinochet Y hoy día elijo El candidato De la suma de la izquierda ¿Qué piensa usted? Mire, no sé Qué problema hubo En esa familia Pero sí, efectivamente Manfredo Mayor Sigue siendo un hombre de derecha Él como padre Es su padre Yo lo conozco He conversado con él Es un muy buen Comunicador Y analista político Pero su hijo Bueno, salió Absolutamente Del bando contrario Y eso habla bien de él Porque a lo mejor No influyó De la manera En una manera determinante En las ideas de su hijo Y lo dejó ser Libremente Ahora Yo no comparto para nada Las ideas de Mayor Hijo Y con Manfredo Sí, la de Mayor Padre Sí, Mayor Padre Pero bueno Eso habla de la libertad Y del nivel de democracia Que a lo mejor existió En ese hogar No conozco los detalles Ni por qué Si han habido Algunas peleas familiares No tengo idea Pero bueno Son cosas que se dan En muchas familias En muchas familias Se da de que el papá Es de una tendencia Y el hijo sale otra Yo conozco El caso al revés De dirigentes comunistas Que han tenido hijos Que son militantes de la U Pero el caso Del padrastro De Felipe Gatto Echeverry Bueno Echeverry es don De cristiano Pero No, después fue PPD Y después Y después Fue ministro Fue director Del servicio Puesto interno Ministro del lago Y ahora que no está al lago Va a estar feliz Votando por el hijo Por el hijastro Claro Él influyó mucho Yo creo En la formación de Felipe Que era muy niño Cuando murió su padre Miguel Cas En la apertura mental Que tiene Claro Porque Él le ha tenido 5 años Sale en las fotos Chiquitito Cuando muere Miguel Miguel muere Un poco más de 30 años Este era un niñito Creo que era el más chico De sus hijos Felipe Miguel era un hombre Absolutamente derecha Partidario Un hombre graduado en Chicago Fue uno de los impulsores De grandes reformas Y el hijo sale Un poco Se va hacia el centro Más liberal Más liberal En muchas cosas En lo económico Sigue siendo igual Pero él critica mucho El gobierno que su padre defendió Y además Yo creo que recibe Una influencia De su padrastro Este señor Echeverry Que después De la moya cristiana Como tú bien dices No me acordaba Pero pasó al PPD Y hoy día Está votando por su hijastro Pero son las cosas ¿Manfredo votará por Alberto? No creo No creo Además que no Como él Entiendo que él es militante nuestro Si es militante No puede ir a votar Pero capaz que no se haya reincrito No puede ir a votar Pero eso es bueno El amor es más fuerte Eso es bueno aclararlo Rodrigo Que la gente ¿Quiénes tienen derecho a votar? ¿Quiénes pueden votar en esta primaria? En las elecciones primarias Pueden votar Los militantes Incritos De los partidos Que forman la coalición Por ejemplo En la primaria de Piñera Usandón-Cas Que son las personas Que van a decidir Quién es el abanderado El Chile Vamos Pueden votar los militantes De la UDI La Unión de Morita Independiente Renovación Nacional El PRI Y Evópolis Y además Todos los independientes A la persona que no haya militado En ningún partido También puede ir a votar O sea Ese que ha votado Habitualmente Por la nueva mayoría Sin ser Militante Perfectamente Podría ir a votar ahí Claro Y no le ven el riesgo Que vayan ellos A votar por Osandón Y que le bajen a Piñera Las alas Por eso esto se hace Simultáneamente Y por esa misma razón Algunos dirigentes De Chile Vamos Dudaron de ir a primarias Porque dijeron Mire Si la nueva mayoría No va a primaria Para decidir su candidato Podría darse Que ellos llamaran Internamente A su gente Que es simpatizante Que no es militante Pero es simpatizante A ir a intervenir La otra elección Por eso además Estas se hacen En forma paralela No vamos a tener Problemas con la gente Del Frente Amplio Con los simpatizantes Del Frente Amplio Porque esos van a querer Ir a votar Por su gente Pero se da ese riesgo Yo creo que a estas alturas Es difícil Pero no es imposible Ahora Vamos a tema Ustedes me imagino Que el domingo pasado Debe haber estado Muy contento De que haya habido Un 21 de mayo Como los de antes Como los de antes Un 21 de mayo Como los que había Cuando yo era Niño Y usted también En la década del 60 Digamos Y nos llevaban Con patalones cortos Y banderitas chilenas Y después Cuando uno estaba En el colegio Además iba a desfilar Pero era Era una cosa Muy Muy bonita Pese a que yo Me recuerdo A propósito De manifestaciones Que desfilamos Con los padres franceses El año 67 De haber sido Cuando los franceses Habían tirado La bomba atómica Era la tonal De Muroroa Y nos empezaron A tirar piedra A los portuarios Tuvimos que desarmar La fila Así que También había Incidentes Pero menor Ahora no pasó Nada No, mira Yo estuve Disfruté realmente Este 21 de mayo La verdad La verdad es que Después de todo Este tremendo esfuerzo Que significó Ingresar un proyecto El año 2014 Más de tres años De debate Con varias votaciones Porque se votó Dos veces En la Comisión de Cultura Dos veces En la Comisión de Constitución Dos veces En la sala El problema era ¿Dónde meter La otra fecha? Mira La fecha importante Digamos Para el tema político Que es la cuenta presidencial Sí Es que hubo muchas ideas Al respecto Distintas fechas Nosotros propusimos En nuestro proyecto original Que fuera el 1 de junio Pero otros propusieron El 4 de junio Yo creí que hayan propuesto El 11 de septiembre No Esa fue una de las fechas Que se propuso Pero como una forma Pero en talla Tiene que haber sido Que era el diputado El otro diputado Rute Pero no sé usted Yo sé que fue el otro Rute Pero eso nace A raíz de que Cuando el alcalde Char Va a la comisión Se le invita a la comisión De cultura Y él sugiere Al mundo propio Que esto sea El día de la nacionalización Del cobre Un poco para poner En valor La figura de Allende Y de eso Bueno, obviamente Eso es el 27 de junio Claro El 27 de junio Entonces Hay gente que De oposición Dicen Mire, tiene que ser Una fecha de unidad Y no nos parece Que esta fecha Una fecha de unidad Entonces Como cualquiera Puede proponer Esa fecha de unidad Es solamente El guatón García Ballena El general Víctor García Barsena Fue el único El único que salió Para afuera Para no votar Tiene que ver Con lo que representó Allende en Chile Que hay gente Él lo que quería Y esto Caminaba hacia eso A poner en valor Una decisión Que tomó El expresidente Allende Entonces Por eso mismo Otro diputado Que fue buena decisión Y otro diputado Decide Pero que fue buena decisión Imaginen lo que significa Hoy día Que habría sido Este país En estos últimos 44 Bueno 47 años Digamos Es que 46 años Desde la nacionalidad Este país Lamentablemente Sería bueno Ver el informe Contraloría Respecto a Codelco Como han esquirmado La empresa Codelco Es otro Vamos a ver Cómo les va a ir Ustedes Cuando sea el gobierno Tener la mano Una caja tan abierta Con tantos billetes Hay que preguntar La cara de dinero Al general La corrupción La corrupción Diputado No es Patrimonio De nadie Es una grosería Institucionalizada Así es Pero en el manejo Bueno Volviendo al tema El 21 mayo Lo que hace el diputado Ignacio Urrutia Mi pariente Es decir Mire Si usted propone Si usted Somos de la misma zona Mis abuelos Digamos Uno es el momio Y el otro el remomio No Uno es el malo Y el otro es el peor Y el otro es el peor No Ignacio me dice En el rural A mi me dice En el urbano Ya Pero fuera de broma Es bien simpático Y él dijo Bueno Si usted propone Esa fecha Yo le propongo Esta otra Que es el 11 de septiembre Que es la liberación nacional Entonces mira Al final Somos 120 parlamentarios Y al final El otro ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el otro? ¿La fecha de la cuenta? El 1 de junio Es el 1 de junio Sí Que es la fecha Que históricamente Es la fecha Que más veces Se ha hecho La cuenta pública Para que le quede claro Jueves 1 de junio Un día común Un día común y silvestre Un día en el cual Van a haber trabajo No se va Ese día va a ser El día de la cuenta pública Así es El 1 de junio Que es el día Que quedó consagrado En la constitución De 1833 Nuestro primer cuerpo Constitucional Y la oportunidad En que más veces Se ha hecho La cuenta pública En la historia de Chile Y bueno Muy contento Porque esto después De un largo camino Se aprobó Valparaíso volvió A ser lo que era De antaño Que tú recién recordabas Yo pude caminar Por las calles De Valparaíso ¿Fue? Sí Estuve no solo En el monumento Sino después Me fui a caminar Fui al mismo A la esquina De Pedromón Con las Heras Donde ocurrió La muerte De Eduardo Lara Del trabajador municipal Y grabé Ahí un video Y después me fui A ver Cómo desfilar En las tropas Incluso entrevisté Un par de vecinos De Valparaíso Que están Muy contentos Le podría haber dicho Le podría haber abordado A una cámara Le podría haber hecho Un pituto con nosotros Bueno no se me ocurre Pero tengo los videos Se los puedo enviar Tengo los videos Hay un video Muy muy entretenido De un ciudadano Común y corriente Que iba pasando por la calle Me vio Y se me acercó A Arme a las gracias Y yo lo entrevisté Hicimos un pequeño video Que lo subimos A las redes sociales Así que La gente está contenta Está feliz Yo creo que Este video Va a ir tomando cuerpo Y el próximo año Lo más importante Lo más importante Es recuperar Un instante En que haya Paz Digamos Porque Lo que se rompió De una u otra manera El 73 Digamos Se recompone La gente está recompuesta Con sus fuerzas armadas Entonces Armar Meter una cosa En el cuento De lo que De lo que no está Recompuesto Que cada día Arde más Como el tema De la política A la cuenta pública El primero de junio Sin duda alguna Que van a llegar En micro El día anterior Digamos Va a ser exactamente igual Entonces Yo lo felicito Yo creo que Cualquier ciudadano Que nos ve Felicita Porque es recuperar Parte de la historia Vamos a otra parte El tiempo El tiempo es corto Lo que pasa es que El 21 de mayo Es una fiesta de unidad Es el símbolo De lo que hizo Pratt Pratt Que logró No solo con saltar A la borraje Logró unificar A los chilenos Logró unir A los chilenos A una causa Eso fue lo que despertó Y es cuestión De leer la historia Sobre todo este libro Tan entretenido Veterano de tres guerras No sé si lo leí Me lo regaló Me lo regaló La polola Es mi hijo menor Muy bueno Muy entretenido Y él Varela Que también es abogado Y tiene un perfil Muy parecido Ese se va a enrolar A un cuartel Voluntariamente A raíz de la gesta De Pratt Pratt simboliza La unidad Y anardeza Al pueblo chileno Para ir a combatir A esta guerra ¿Qué parecen las declaraciones Del comandante En jefe de la armada Que se mandó un numerito Que nadie se dio cuenta Dijo En que le bajó El perfil A uno de los héroes Más importantes De la historia chilena Como fue Patricio Linde Que dijo Que se había pasado El bando equivocado ¿Qué es eso? No sé No sé En qué contexto ¿Tú te conoces La historia de Patricio Linde? Yo lo invito a la gente A leer Patricio Linde Es un héroe El único El chileno El príncipe rojo Porque era colorín El único chileno Que estuvo Que fue el que puso La bandera inglesa En la guerra del opio En Shanghái Porque la marina chilena Se deshizo En los primeros Balbores Del siglo antepasado Y los marinos chilenos No existía escuela naval Eran marinos Formados en escuelas particulares Se fueron a pelear Por la reina Lo recibió El Reino Unido Y Patricio Lynch Fue el que puso La bandera En Shanghái Y después Fue el que fue El virrey Del Perú Y todo lo que dicen Es porque Como él sabía Sabía chino Porque había estado En esa guerra Fue el que armó Bueno Los peruanos No le tienen buena Pero no podemos nosotros Desautorizar nuestros propios héroes Mira hoy día La misma armada de Chile El destacamento Infantería Marina Número 1 Que está con el asiento En Iquique Y el destacamento Patricio Lynch Y yo cuando fui alcalde En Puchuncabí Creé una población Al lado del complejo Sargento Aldea Que le puso Patricio Lynch Que hasta el día de hoy Se llama Patricio Lynch Lo invito a diputados Lo invito Invito a la gente A que busque Y lea Es un héroe olvidado Que ha sido poco Poco ensalzado En lo que es Porque es un tipo Que fue guerrero Fue militar Y marino Pero cambiemos De eso A cosas A cosas del día a día Yo jamás me había imaginado Que a media cuadra De mi casa Un día a las 5 de la tarde Un día cualquiera Se entendía A balazos A balazos Digamos Unos muchachos salientes De una escuela En la casa de los castaños En la casa de los castaños De educación de adultos Exacto Y bueno Y esta cosa De la violencia Que se ha empezado Que parece que es Que es de bandilla No sé Que es lo que es Pero usted está Digamos Es uno de los parlamentarios De la región Que está ocupándose Del tema Igual que el intendente Y le quiero tocar Un tema Que usted Lo puso de relieve El principal imputado El único culpable De uno de los hechos Lo habían soltado Le habían dado Su libertad condicional A la corte del paraíso Mira No es el único caso Por de pronto No pero en estos En estos No pero no es el único caso De personas Que fueron dejadas El año pasado Que ya han vuelto A reincidir Y que algunos Ya están en la cárcel Pública Ya son muchos Mira Yo creo que Una de las causas De esta guerra Territorial Porque A ver Es una guerra Territorial Mira Saquemos las conclusiones Todos los inculpados Son delinquen El factor común Son todas Personas que tienen Prontuario Prontuario Condenas Han sido detenidos En múltiples ocasiones Se han matado Entre ellos Son personas Violentas Que han usado La violencia En extremo Muchos de ellos Están personas Que fueron dejadas En libertad condicional La persona Que mató En Villa Alemana De una estocada A otra persona Por una riña Por cinco lucas Tenía grillete De gendarmería La pulserita De gendarmería Este que mató En la calle Condel En un bar Por un encendedor Por una riña menor Era un tipo Altamente agresivo Entonces aquí Uno dice ¿Por qué pasa esto Que tenemos Ocho balaceras En distintos sectores Ocho Qué vergüenza Bueno los que fueron A buscar a Olmue Que eran Esos fueron Ajusticiados Igual que en México Claro Los fueron a buscar Porque estaban arrancados Allá en Olmue Los fueron a buscar Pero eran de una banda De Valparaíso Entonces tú dices ¿Por qué pasa esto? La mayoría de los casos Se sabe quiénes son Y están identificados Andan en la búsqueda Y en eso consistió El comité de seguridad En que ayer participamos Con el intendente Y el subsecretario Del interior Para que nos contara El avance de esto Y qué otras medidas Ahí lo trajeron Porque como nunca Se ría Asustada delincuencia Sí Es muy serio el hombre Y habla en un tono De una voz muy profunda De asusto De asusto Espero que haya asustado Al menos todos los delincuentes Pero mira El año pasado En dos tandas Primero 741 Y en otro 500 Sí, no Se lo tengo clarísimo 1200 reos Muchos de alta peligrosidad Fueron dejados En libertad condicional Inclusive es cierto Que fueron En las recomendaciones Fueron más allá De las recomendaciones De la propia gendarmería ¿No? Bueno Hay más La mayoría de esas personas Que fueron dejadas en libertad El informe de gendarmería Psicosocial Era negativo Pero una comisión Formada y presidida Por una integrante De la comisión Una ministra Una ministra Silvana Silvana Esa fue la ministra Sí, una ministra Que era la más joven Y que siempre Era la más joven De los miembros De la corte de apelaciones Le corresponde asumir Esta comisión Consideró Que el decreto ley 321 No exigía O no hacía exigible El informe psicosocial Por lo tanto Dejó casi todo el mundo En libertad La persona El asesino Que mató Por una discusión menor Con una descendedora En la calle Era uno de los liberados Y tenía un informe Psicosocial negativo Porque esa persona Realmente Es un tipo Tremendamente violento Y agresivo Y lo demostró en los hechos Esa muerte Se pudo haber evitado Si no se hubiera actuado Con tanta Descriterio Hay una negligencia Judicial De la que no responden Quienes Quienes dieron La libertad Porque es una negligencia O sea Si la ministra La ministra No hubiera Aplicado ese criterio El señor Estaría adentro Y lo estaría vivo Así es Y no es Es un tema bien delicado Lo que te dice Pero piensa tú Viña del Mar y Valparaíso Que prácticamente Son una sola ciudad Y que tú sueltas De la noche a la mañana 1200 personas Y además que no les da Porque si el Estado Les dijera Ustedes van Y ahí tienen trabajo No les da empleo No tienen trabajo Lo único que saben hacer Que es lo que es delinquir Muchas veces Claro Y quien va a trabajar Por el sueldo mínimo Si venden un par de Se dedican al tráfico de drogas Además que llegan a su casa Y la mujer Y van a buscar cosas Le echa para la guagua Y van a pedir trabajo Y cuando ellos Llegan a su población Se da cuenta Que la pega Que ellos La pega Entre comillas Delincuencial Que ellos hacían La tomó otra banda Bueno Empiezan las guerras De territorio Si esta es una guerra Territorial Y se han agarrado Igual que como ocurre Como ocurría en México Como ocurre en México No sé esto actualmente Y se han agarrado A balazos Para matarse entre ellos Afortunadamente Afortunadamente Todavía no hemos tenido Que lamentar Ninguna muerte De una persona inocente Y son entre delincuentes Esta guerra Bueno El niño este Era Que era el de la guerra El del El de un balazo El de un balazo En el brazo Pero no murió O sea No queda casi nada Diputado No quiero dejar De preguntarle Un tema muy simple Pero muy complejo Aún simple Pero muy complejo Muy simple Hay una amenaza Aparece nuevamente De los trabajadores portuarios Relacionada Con TPS Para que no vuelvan A seguir los cruceros Un tema simple Claro Pero un tema complejo ¿Qué significa aquello? Mira Hasta donde entiendo En este minuto Hay una mesa de trabajo Que ha convocado El ministerio de transporte Con el ministerio de economía A la subsecretaría de turismo Ha sentado en la mesa A la empresa portuaria A TPS Al concesionario Del terminal 1 Con el objeto De conversar Sobre este Verdadero chantaje Que algunos dirigentes De trabajadores Amparados Y coludidos Con la empresa Concesionaria Han puesto en jaque La industria De cruceros En Valparaíso A mi me llama Mucho la atención Por ejemplo Que el alcalde De Valparaíso No esté preocupado Valparaíso Es una ciudad Patrimonial Es una ciudad Que el turismo Que llega en buque A través de un crucero En donde llegan 3000 pasajeros Y se bajan En el puerto De Valparaíso Y recorre Los atractivos turísticos No esté preocupado Porque hoy día La amenaza Y el chantaje Es que mientras No se solucione El problema Llamado Las cargas limpias Que no sé Si tenemos tiempo Para explicarlo Pero no alcanzamos Pero vamos a hacer Lo voy a invitar A un programa especial Sobre este tema Yo creo que Amerita Que hagamos Un cita regional O un programa especial Sobre este tema Porque la gente No lo entiende Y hay que aclarar Lo que significa Esto le importa Le agradezco Diputado que haya venido Diputado que va a ser Candidato a diputado Pero casi como era Ser candidato a senador Antes Pero no Con el título Gusto de tenerlo Por acá diputado Gracias Rodrigo Cariñoso salud A todos los que nos están viendo Bueno Y usted lo ve Él responde Todo lo que se le pregunta Absolutamente claro Es un hombre de derecha De la UDI Que va a ser candidato A diputado No a senador Ahora este nuevo distrito Que va Casablanca San Antonio Concon Incluyendo Valparaíso Y Vila Que estén ustedes muy bien De la UDI